Todavía soy extra susceptible, extra sensible. Depende de los valores que uno recibe en casa, cuando eres pequeño, en el colegio o con tu familia. Las cosas me duelen como si estuvieran carne viva. Por eso me cuesta juzgar a otra gente. Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo o de lo que puede llegar a pasar. Los nombres de Shakira y Piqué siguen siendo noticia en el mundo del espectáculo. Y ahora más que nunca se habla sobre el posible acuerdo de ambos famosos por la custodia de sus hijos, Sasha y Milán. Un tema que se mantiene en tensión en los últimos días, luego de un reciente encuentro de ambos famosos en el bufete de abogados del jugador del Barcelona. Y es que mucho se ha hablado de la salida de dicha reunión de ambos famosos, pues recientemente se pudo apreciar la cara de Shakira y la de Gerard Piqué luego de esa polémica reunión. Y es que según los reporteros que allí se encontraban presentes, reportaron entonces que Piqué había abandonado la reunión mucho antes de lo pautado. Y esto aparentemente sería porque el jugador del Barcelona estaba cansado de las largas negociaciones que estaban retrasando el consenso de la decisión. Se sabe entonces que Gerard Piqué llegó al despacho de su abogado Ramón Tamborero con una expresión bastante seria. Y tanto de ida como de vuelta estuvo evitando por completo dar algún tipo de declaración a los periodistas que allí se encontraban presentes. Por otra parte vimos entonces que la cantante colombiana Shakira accedió a acudir también a dicha oficina, pero su actitud fue completamente distinta. La vimos además de seria, bastante serena y además estuvo acudiendo sola ya que su abogada Pilar Mañez estuvo interviniendo en privado. Pero además de esto lo que más llamó la atención en su momento fue el rostro de la cantante colombiana cuando abandonaba el lugar. Y es que era completamente distinta la actitud con la que ella había ingresado. De hecho todo el mundo pudo apreciar que en su rostro se esbozó una sonrisa. Aunque los presentes aseguran que todo esto se debe a la cantidad de fanáticos que allí se habían dado cita para brindarle su apoyo a la cantante colombiana. Sin embargo es importante destacar que no es la primera vez que ambos famosos intentan llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos. Pero hasta el momento las negociaciones entre ellos no han terminado nada bien. Y de hecho todos estos encuentros han sido con la idea de evitar llegar a juicio. Sin embargo otra de las grandes cosas que destacan es el hecho de que Gerard Piqué está cansado de tantas discusiones con la colombiana. Razón por la cual incluso los testigos aseguran que él le gritó a Shakira que no va a permitir por nada del mundo que ella se lleve a los niños de España. Todo indica entonces que aparentemente a Gerard Piqué no le gusta en lo absoluto el rumbo que están tomando las negociaciones con su ex pareja Shakira. Y es que aparentemente la cantante colombiana ha colocado una gran cantidad de términos que no son del agrado de Gerard Piqué. También se dice que a pesar de que esta sería la última reunión en la que ambas partes hablaban sobre la custodia de los niños y aparentemente lograrían llegar a un acuerdo. Se sabe entonces que no llegaron a ningún tipo de consenso y aún existe una posibilidad de evitar ir a juicio. Así que veremos en los próximos días cómo termina de desenvolverse esta situación y qué termina de determinarse en cuanto al régimen de guarda y custodia de los pequeños niños Sasha y Milán. Pero lo cierto del caso es que todo indica que la famosa cantante colombiana tiene un as bajo la manga y que posiblemente Gerard Piqué no termine para nada bien luego de estas negociaciones. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!